Sí, 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 sí. Bienvenidos, chavales, a un nuevo vídeo de Clash Mini. Hoy, aprovechando que dentro de muy pero que muy poco, va a haber un cambio de balances en este juego. Ya sabéis que van a nerfear Tritón, van a nerfear Curandera con Lanza. Os recuerdo que tenéis por ahí arriba un vídeo que os lo dejaré por si acaso queréis verlo cuando se acabe este. Con todos los posibles cambios de balance y con los ya confirmados, importante. Os traigo en este vídeo cuál es actualmente mi top mundial y también mi top de España. Y ojito porque he hecho una apuesta con vosotros que va a estar muy pero que muy interesante. He visto por comentarios que como siempre si tenéis cualquier duda me la podéis dejar por allí. Que muchos me habéis pedido que haga intros más cortas así que intentar haceros caso. Sé que me cuesta, es mi inicio en YouTube pero intentar hacer lo posible. Como siempre recuerdo que os podéis suscribir, dejar un like, activar la campanita para no perderos nada de contenido. Y de forma muy rápida os dejo con el vídeo. Hoy vamos a estar aprovechando posiblemente últimos días antes del cambio de balances. No hay día aún, la verdad que sinceramente no tengo ni idea de cuándo será pero pinta que pronto. Así que vamos a estar aprovechando aunque sea esos últimos momentos de tritón con sanadora con lanza que la verdad sigue estando bastante roto. Y en el vídeo de hoy quiero enseñaros un poco lo que llevo, vamos a decir trabajando varias semanas porque la verdad que llevamos ya varias semanas de temporada. Quiero que veáis esto. Top 17 del mundo, 7.792 copas. El objetivo de hoy es llegar a las 8.000. Actualmente top 15 del mundo, no sé quién es, no lo conozco la verdad. Tampoco parece muy español como mucho de Murcia. 8.000, casi 100 copas. Creo que puedo superarlo, sí. Hoy, sí. Vamos a estar como siempre jugando 2-3 partidas de duelo. Veremos si sale bien. Como siempre pongo las primeras partidas que salen porque quiero que veáis siempre que gano, siempre que pierdo cualquier cosilla que vaya pasando. Así que vamos a ver, subimos al top 15. Primera partidita. Últimamente estoy ganando bastante contra tritón. Cuidado con esto, que ahora lo diré y me tocará una reina arquera, ¿sabes? Pero últimamente estoy ganando bastante contra tritón y perdiendo mucho contra Monk. No sé si pasará lo mismo, sobre todo igual a la gente que lleve tritón, como es mi caso, pero me está costando bastante ganar a Monks. No sé si porque está muy roto o porque me cuesta a mí personalmente, pero se me está complicando. Tenemos partida. Le ha costado un poquito, pero nos enfrentamos contra reina arquera de primeras. Me mola bastante reina arquera de primeras. ¿Por qué? Porque el inicio de esta partida es muy sencillo. Puede ser que ponga la reina arquera o en izquierda del todo o en derecha del todo, que suele ser lo más común. Efectivamente. En izquierda, no sé exactamente por qué lo ha puesto como en segunda fila, ¿no? O sea, normalmente reina arquera pues lo más atrás posible porque tiene pues rango de sobra para poder darte de lejos. Rarillo. Por su parte, rarillo. Vamos a empezar 1-0. Juega raro. No sé quién es. Juega raro. Me gusta. Huele al típico chaval. A ver, igual es un poco jugársela lo que acabo de hacer. Igual, de hecho, es bastante jugársela. Se le ha quedado la arquera nada. De hecho, el tritón se la va a hacer de una, cosa que me mola bastante. Lo que sí que se debería hacer es la reina arquera porque siendo el bomber... Uy, 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 me quedo sin sanadora. Me quedo sin sanadora. Va a petar, por lo tanto, el bolero se me fue. Es 1-1 y yo creo que a mitad de vida se lo puede hacer, ¿eh? ¿Va a estar justo? Puede ser. ¿Con la ulti le va a quitar bastante? También te digo, madre mía, le has tuneado dos veces, tres veces con la ulti... Madre mía. ¿Pueden bajar el tritón? Lo digo en serio. O sea, mira que soy main tritón y no juego otra cosa que no sea este héroe. Pero de verdad, ¿pueden bajarlo, por favor? ¿Pueden hacer que el stun sean, en vez de 20% posibilidades, 10% o algo así? Es que si no, no tiene sentido. Vale, el chaval, con todos mis respetos, pinta bastante XD. Entonces, si creo que me la voy a jugar a meter también el stuneo directamente... Diréis, ¿por qué esto? Tiene mucha pinta de que me cambia la reina a la derecha del todo. Tiene mucha pinta. Es que efectivamente, es que tenía mucha pinta. Es que tenía muchísima pinta. Me la he jugado mucho porque, si os fijáis, he metido la segunda y la tercera habilidad del bolero. ¿Qué significa esto? Que si hubiese fallado y hubiese dejado el todo en izquierda, hubiese perdido la ronda casi al 100% porque he malgastado, entre comillas, 6 de elixir en un bolero. ¿Me ha salido bien? Sí. ¿Tenía pinta de que iba a salir bien? También. Siguiente partida. Por cierto, no lo he dicho antes, pero actualmente me encuentro top 2 de España. Oliwitz está casi en 10.000 copas. Cuidado con eso, no son pocas. También os digo, tan solo me saca 2.000. Y alguno de vosotros dirá, 2.000 copas es bastante. De hecho, igual puede ser más de lo que tiene la mayoría, ¿no? Supongo. Igualmente. Mira, voy a hacer una cosa que posiblemente sé que no debería y que muy posiblemente me recordéis de aquí a final de temporada. Pero si yo esta season no llego al top 1 de España, me comprometo a hacer un sorteo de 680 gemas nada más acabe la temporada. Aparte del pase que sortearé por Twitter y por Instagram, os recuerdo que lo tenéis siempre en la descripción del vídeo. Totalmente en serio, lo tenéis dicho en este mismo vídeo. Si no llego esta temporada al top 1 de España, haré un sorteo de casi 700 gemas entre la gente que obviamente pues ve los vídeos y la gente que se pasa por Twitch. Así que ya sabes, pásate por Twitch. Siguiente partidita. Por cierto, espero que os gustase el vídeo de ayer, Minimitos, serie que me parece muy interesante, la verdad. Muy pero que muy interesante. Si no habéis visto el vídeo, obviamente, os lo dejo por ahí arriba para que podáis ir a verlo. Y de verdad que la serie me parece god, os lo digo en serio, me parece bastante god. Me va con Tritón. Últimamente con Tritón, ¿sabéis qué? Me mola mucho utilizar el combo de mini P.E.K.K.A. con gigante dorado. Eh, espectáculo. Escuchadme, espectáculo, espectáculo. Vais a ver cómo en la primera ronda la gano sí o sí. ¿Veis cómo la gano súper fácil? Siguiente partida. Ahora sí que sí. Esperemos que toque una partida que no sea como la anterior porque, madre mía. Bueno, realmente la gente que se deja perder, no entiendo por qué no. Como no sé que se hace algún desafío utilizar algún héroe, pero normalmente cuando haces desafíos, utilizas, o sea, haces más de un desafío a la vez, ¿no? O sea, te pones, pues, los minis que necesites, el héroe que necesites. En mi caso, no hago desafíos directamente porque me dan bastante pereza. Me mola bastante tener ya como mentalmente un setup inicial con cada uno de los... O sea, contra cada uno de los héroes contra los que juego. Eso está bastante guapo. Vale, bien porque la Valkiria. Bien, me gusta. En principio, primera ronda, bastante ganada. A ver, si os paráis a pensarlo, tiene sentido el cómo jugar contra uno. Que te toca contra un tritón. Lo que tienes que hacer es poner tu tritón delante y todo lo demás detrás para que cargan te stulti que la suya. Que te toca contra un monk. Meter algo con mucha vida delante y, sobre todo, meter muchos minis. Porque alguno te va a reventar sí o sí. Que te toca contra Shield Maiden, como es este caso. Meter un tanque delante y todo lo demás una línea detrás. A no ser que pongas, pues, yo que sé, bolero detrás del todo, por ejemplo. O alguna sanadora. Me explico, ¿no? De hecho, voy a quitar Valkiria. Y lo que voy a hacer es dejar todo ahí. Lo malo que en esta... Bueno, 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 vaya bolero. Bueno, vaya bolero. Creo que no se lo esperaba, ¿eh? Llamadme loco. Nah, y encima el tritón ha utilizado dos veces seguidas la ulti. Eh, espectacular. Pero escuchadme, espectacular. ¿Queréis que moverá todo hacia la derecha así de repente por las risas? Yo no lo sé. Mira, de hecho, voy a lanzar a la Valkiria. Pero por las risas, simplemente. Eh... Vale. Me renta bastante. Oh, qué pena que la Valkiria no ha ido a por lo de la derecha del todo, ¿eh? Hubiese sido bastante go de eso. Nah, igualmente es... Igual... Vale. ¿Qué acaba de pasar? No entiendo, no entiendo. Qué locura. No voy a hacer ningún tipo de comparación, la verdad. Pero ha parecido un poco esto, el... Comunidades parablantes contra Francia de ayer, la verdad. Cuidado con eso. Por cierto, mensaje para ti. Que sí, que eres francés. Has perdido. Lo siento mucho. ¡Admítelo! Perdiste. ¿Veo tu bandera? No. Veo un rectángulo blanco. Significa que has ganado. Siguiente partida. Let's go. Me toca contra Juan Trick. Bueno, efectivamente puede ser que incluso esté en mi chat, ¿no? Efectivamente puede darse el caso. Podría darse el caso de que esté en mi chat. Podría darse, simplemente. Realmente me va a poner Monk delante en segunda. Va a cargar la ulti. Efectivamente. Y al primer golpe se va a cargar a lo que es mi... A ver, realmente es mi tanque. Tampoco me sirve mucho que sea mi tanque. Lo bueno es el mini P.E.K.K.A. El mini P.E.K.K.A. El mini P.E.K.K.A. Tiene cositas. Es que el mini P.E.K.K.A. Tiene muchas cositas. Normalmente, si tenéis que jugar contra Monk, es mucho mejor que pongáis mini P.E.K.K.A. De primeras antes que Valkyria. Mira que yo prefiero Valkyria, ¿eh? Normalmente antes que mini P.E.K.K.A. En primera ronda. Pero es verdad que el mini P.E.K.K.A. Contra un Monk es que lo reviento. Igual que encontrar un Shield Maiden, por ejemplo. Y vamos, ya si tiene disipación, vámonos. Si lo hace bien, lo que debería hacer es poner mini P.E.K.K.A. A la izquierda del todo para reventarme el héroe directamente. No lo ha hecho. ¿Tiene sentido que no lo haga? O sea, lo que sí que me molesta es su mago de hielo. Uf, cuidado con eso, ¿eh? Tendría sentido que yo gane esta ronda. Tendría mucho sentido. Tendría muchísimo sentido. Porque tengo el mini P.E.K.K.A. con disipación. Le va a stunear. Le va a quitar dos más. Encima le mete crítico. Madre mía. Otro más. Dame otro más. Espectáculo. El mini P.E.K.K.A. está muy bien. Yo creo que en cambio de balances lo van a bajar. Por cierto, tendréis vídeo del cambio de balances dentro de muy poco. Esto aquí detrás. Debería meter Valkyria delante. ¿Por qué Valkyria delante? De hecho, sí se va a quedar en medio porque posiblemente me pondrá Monk delante. ¿Me pone Monk delante en medio? Sí. Vale, lo bueno de poner... ¡No, hombre, no, Tritón! ¡No, hombre, no! El Tritón crea pa'lante. Vale, eso ha sido un poco pechada mía, la verdad. Hay que intentar no perder esta ronda. Vale, sí, la hacemos. La hacemos, la hacemos. Tiene un 3-0. Si llego a perder esta ronda, mucho cuidado porque él tiene el mini P.E.K.K.A. con disipación y el arquero mágico con disipación. Y ahí se me complica ya mucho ganar puesto que necesito cargar obviamente energía. Y ahí es. Muy buena partida. Antes de acabar el vídeo, como siempre, recuerdo que tenéis mi Twitter y mi Instagram en la descripción del vídeo. Que os recuerdo que hemos hecho la apuesta que si no quedó top 1 de España, estaré sorteando por allí por Twitter y por Instagram casi 700 gemas. Así que importante que vayáis por ahí a seguirme en ambas redes. Como siempre, tenéis el Discord del canal también en la descripción. Cualquier cosilla que hayáis, podéis entrar por allí. Que este sábado estaré por Twitter presentando una nueva serie interactiva con vosotros. Muy, pero que muy interesante. Así que yo no me la perdería. Por último, gracias como siempre a la gente que se queda por aquí hasta el final del vídeo. Que os dejo por ahí arriba mini mitos. Efectivamente, cazando mitos en Clash Mini. Que los subí allá por si acaso no lo habéis visto. Y que nos vemos en el próximo vídeo.